Eso que llamamos cultura es algo que a veces es caprichoso. Llamamos cultura a los videojuegos. Ahora, por supuesto, se viene llamando cultura al tema del cine. Y estoy de acuerdo con que el cine forma parte de la cultura de un pueblo. Pero la cultura, lo que llamamos por tener o no tener cultura, se adquiere fundamentalmente leyendo y hablando. Todos aprendimos en el colegio lo que era la tradición oral. Nuestra cultura nos la transmitieron nuestros ancestros oralmente. Cuando no sabíamos ni leer ni escribir los conocimientos, el aprendizaje se obtenía copiando el ejemplo de lo que veíamos y con la transmisión oral. Después nos pusimos a escribir y entonces pudimos aprender leyendo. Estoy en San Sebastián, en Donosti, en la bandera de la concha. La bandera de la concha es la competición más prestigiosa de traineras. Las traineras son unas embarcaciones propulsadas por la fuerza humana a remo que antaño se utilizaba para la caza de ballenas. Y en todo el Cantábrico había traineras para la pesca de estos cetáceos. La bandera de la concha tiene 130 años de historia aproximadamente y es la más prestigiosa de todo el Cantábrico. Vienen gallegos estos chicos de aquí, estos de aquí, son gallegos, de Vigo, de Meira. Creo que tienen una embarcación remando hoy. Y ya veis cómo está todo. Quiero enseñároslo. Hacia la playa de la concha y hacia el acuario ni os cuento. Bien, lo que os quería... Os quiero significar varias cosas. Primera, que yo con esta gente que viene de Galicia, si me quiero entender, lo puedo hacer perfectamente en castellano. Nos podemos entender. De la misma manera me puedo entender con un catalán. Sin embargo, esto que podemos hacer aquí, en esta competición, que antes les he preguntado de dónde venían, y se lo he preguntado en castellano porque yo no sé gallego, parece ser que no lo queremos aplicar en el Congreso de los Diputados. Al Congreso de los Diputados tenemos que ir con traductores. Es algo absolutamente absurdo. Punto número uno de lo que quería llamar la atención. Entiendo la importancia que se le quiere dar a las lenguas minoritarias en el Congreso de los Diputados, pero esa importancia cae en lo ridículo cuando supone un problema para entendernos, que es el principal objetivo de cualquier lengua. Las lenguas se respetan de otra manera, no obligando a más gasto público en el Congreso de los Diputados. Bien, más cosas. Esto que tenemos aquí es una de las cosas esenciales de la cultura cantábrica. El mundo del mar, la caza de ballenas, el remo, además nuestra gastronomía, nuestro folclore popular, nuestra música, nuestras tradiciones, que no tienen absolutamente nada que ver con las tradiciones sureñas, por ejemplo, las de Andalucía, que tanto impulso tomaron en la época franquista hasta el punto de que hoy la canción española, canción española, en representación de toda España, no es sino la canción, la copla, que terminó derivando, bueno, la canción andaluza o la copla, a la que se terminó llamando canción española por extensión. Algo bastante negativo para todas las culturas, que no tenemos nada que ver, nada que ver con la copla, con la saeta, con lo que hacía este con el... no me acuerdo ni cómo se llama, lo que hacía el camarón de la isla, o sea, los tablaos, el flamenco, no tenemos ni puta idea de flamenco ni de todo eso, no forma parte de nuestra cultura, pero tampoco lo forma de Navarra, ni de Aragón, ni del Pirineo, o sea, algo que me ha repateado siempre y que nos repatea a la gente del norte, a la gente cantábrica, es que se le llame canción española, cultura española, que aparezca siempre nuestra bandera nacional con una mujer vestida de sevillanas o con el traje flamenco y un toro, es que nos repatea el hígado y hasta que vosotros o esa parte de España no entienda que la canción española, no hay canción española, que hay muchas canciones españolas, muchos tipos de tal, va a ser difícil que nos llevemos auténticamente bien. Un poquito de respeto a todas las culturas de España, incluida esta.